Hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a su canal de figuras de Transformers y más Yo soy SkyJet85 y otra vez estamos acá con una nueva reseña de lo más reciente que acaba de salir de Transformers Ahora estas son cuatro figuras que vienen en este paquete, el paquete de Worlds Collide o el mundo que se colapsa Es prácticamente el nombre que tiene este paquete de cuatro figuras Pero antes de eso nomás quería agradecer a todo el apoyo que me están dando a pesar de que no he podido subir videos constantemente Como lo hacían antes, pero de todas formas ya estamos comenzando otra vez Y espero que vamos siguiendo a subir más videos constantemente así como lo hacíamos antes Así que muchísimas gracias por el apoyo, no se olviden de suscribirse también al canal Para que estén pendientes de lo más reciente que voy poniendo También compartan los videos, así de esa forma más gente conoce el canal Y más gente tiene el gusto de poderse suscribir y también apoyar este canal Y de esa forma yo también crezco y el canal crece Así que muchísimas gracias Así que comencemos con nuestra revisión de Worlds Collide De la línea de Buzzworthy Bumblebee Bueno amigos y amigas ya tenemos acá las figuras fuera de su paquete Y como pueden ver son cuatro figuras, prácticamente cuatro repintados que tenemos acá Pero antes de eso vamos a ver lo que se trata el paquete de donde venían Porque siempre revisamos el paquete aunque no me cabe en lo que se refiere a la cámara Así que vamos a tener que improvisar un poquito la cámara moviéndola un poco para poder ver este paquete Y como pueden ver ahí están las figuras de Nemesis Primal El cual es un repintado de Optimus Primal Fangry el cual es un repintado de Headmasters Mindwipe el otro que es Bumblebee el cual es una combinación de repintado en lo que se refiere a Cliffjumper y Bumblebee de Netflix creo yo Por la cabeza prácticamente porque el cuerpo es de Cliffjumper Y tenemos a Blackarachnia el cual ¿Cómo se llama? No, Blackarachnia Blackarachnia, sí Blackarachnia, pensé que decía Blackarachnia o algo así Pero no, es Blackarachnia aunque le hubieran puesto de Shutterglass Porque realmente los colores pues son totalmente diferentes A menos de que sea de Beast Machines El cual pues los colores ya son diferentes en Beast Machines a comparación de Beast Wars Así que, o no sé, puede ser que creo que sea un homenaje a la primera figura Tendría que ver, realmente no he visto fotos de la primera figura de Blackarachnia cuando salió O sea puede ser que sea un homenaje Ahorita lo voy a chequear y vamos a continuar con nuestra revisión de lo que es de las figuras Que vienen en este paquete de Wars Collide Pero como pueden ver ahí, ahí está lo que prácticamente la caja La cual está grande, ya que trae varias, trae cuatro figuras en la caja Así que es una caja muy grande Ahora Wars Collide de Buzzworthy Bumblebee Es prácticamente esta línea de Buzzworthy Bumblebee Como dije anteriormente en el video que hice de Bumblebee Origins Es prácticamente una combinación de todo Le están metiendo de todo, le están metiendo de Cyberverse Le están metiendo de War for Cybertron Y ahorita le están metiendo War for Cybertron Con Headmasters Y pues quién sabe más qué van a meter en esta línea Oh, Estudios Serias también Estudios Serias salió en esta Ha habido unas figuras que están saliendo de Estudios Serias El cual también vamos a hacer revisiones Están viniendo en dos paquetes Pero esa lo vamos a hacer para otro día Así que vamos a ver lo que se trata Estas figuras que tenemos acá El cual son pues prácticamente repintados No hay nada más que decir Son repintados de las figuras anteriores Que han salido Ahora todas estas figuras Creo que ya tengo videos que he subido de estas figuras Así que si quieren ver la transformación de ellas Pueden referirse a la lista de videos que tengo De esa forma pueden ver la transformación de estas figuras Ya que son, como les dije anteriormente Son repintados Realmente no No hay nada nuevo en ellas Creo que no La única cuestión diferente Es prácticamente Bumblebee El cual pues como pueden ver Es el cuerpo de Cliffjumper Y la cabeza de Bumblebee Eso es todo Pero y el resto es prácticamente lo mismo Así que vamos a ver las figuras Como les dije anteriormente Si me pongo a transformarlas Creo que el video va a ser demasiado largo Y no lo quiero hacer muy largo Porque no los quiero aburrir Así que Vamos a ver las figuras En detalle De todos estos La verdad La que más me gusta Es esta de acá De Optimus Primal O Nemesis Primal Sería en esta ocasión Los colores Me gustan mucho los colores Este color verde Metálico Es el que realmente Me llama mucho la atención Me gusta más A comparación De lo que es El regular O el regular Optimus Primal Como pueden ver También lo que es La cara Como pueden ver Es diferente Ya que tiene cerrado Ahí Usualmente lo tiene abierto Y en lo que se refiere A la articulación Está bien articulado Es prácticamente Tiene mucho movimiento Acá lo tengo ya Con sus espadas Y está Una articulación Muy buena Ya de por sí De esta figura Como pueden ver Tiene mucho movimiento De todos lados En los pies En lo que es La cintura Ya de por sí La transformación Es muy simple También Pero lo que más Me gusta de esta figura Como les dije Anteriormente Es los colores Creo que El verde El rojo Es una muy buena Combinación El casco negro O sea Está súper chévere La verdad que Esta es la mejor figura Para mí En lo personal Hay otras personas Que están interesadas En esta figura De Fanchi Otros que están En Bumblebee Otros que están En Black Arachnia Así que Cada quien Tiene su gusto De por sí Agarré las figuras Porque todas me gustan No hay ninguna De estas figuras Que no me guste Pero de todas formas Si hubiera sido Una, dos o tres Creo que hubiera agarrado Este paquete De todas formas Así que Como pueden ver Es una muy buena figura En lo que se refiere A Nemesis Primo Vamos a hacer la comparación De cada figura Con su original Para que puedan ver La diferencia Entre ellas Ups Este de acá Este de acá Ahorita lo vamos a hacer Revisión Porque hay un problemita Con esta figura Que no sé Si la original La trae Así que lo vamos a poner ahí Y como pueden ver Aquí Black Arachnia Aquí está La cabeza Es un poquito floja En mi figura No quiere decir Que todo va a ser lo mismo Pero usualmente De la cabeza No hay problema Pero como pueden ver Ahí es un poquito floja De ahí el resto Los colores Están muy chéveres Muy bonitos El diseño Esta parte de acá No sé Los colores Como tipo Jaguar Como tipo Tigresa Creo yo Le pusieron ahí Que se yo Pero ya Es una combinación Y como pueden ver La luz Hace que se refleje La parte de atrás Lo cual le da Un color más natural En lo que se refiere A una figura De lo que sería De un insecto Que es un color Como metálico El que tienen atrás El cual está muy chévere Es una combinación Entre negro Y azul Le pusieron el azul Metálico Ahí como pueden ver En la cámara Me deja Eso ahí Eso está muy chévere Los colores La verdad que los colores Es lo que me ha impresionado De estas De estas figuras Nuevas que han salido Y no solo los colores También el diseño De los cascos Ha sido cambiado Por ejemplo El de Optimus Primal El de Black Ragna También es diferente Lo que se refiere A la cabeza Y ya vamos a hacer Como les dije anteriormente La combinación La comparación Con las otras figuras Para que puedan ver La diferencia Ahora esta pieza de acá Creo que no cambiaron nada La hora Cuando la saqué Desafortunadamente Lo que salió Es que esto de acá Es como flojitos Entonces hace que la figura Se me caiga fácilmente Eso es lo único Malo de esta figura De lo que me ha salido Pero el resto Me gustan los colores En sí Me gusta la combinación Que han hecho del morado Y acuérdense Que este es un Headmasters Prácticamente la cabeza Se puede remover Y se transforma En Brinco Creo que se llama Ahorita voy a ver El nombre correcto Estoy como pueden ver Ahí está Lo que es la figura En la que Se transforma El Headmaster Pero de por sí Los colores me gustan Están chéveres Vamos a ponerlo ahí Vamos a combinarlo acá Colorcito de vampiro Que le dan Con morado Y verde Es como una cuestión De Halloween Que le ponen los colores Pero se transforma En un murciélago Entonces que se puede esperar Es prácticamente un vampiro Esa es la referencia Así que ahí lo vamos a jugar Quédate quieto muchacho Y por supuesto Tenemos a Bumblebee El cual es como El repintado El repintado El repintado Y ya Hay más figuras De Bumblebee Que las que hay De las otras figuras De por sí Hay muchos repintados Ahora este de acá Viene con Una pieza De lo que es prácticamente El Spark O la luz de la chispa Es el cual Que trae Es algo nuevo Este si no lo había visto Anteriormente No sé si habrá salido En otra línea De estudios series Quizás Pero sí Está nuevo Y está nuevo En lo que se refiere A esta figura Ahí como pueden ver Ahí tiene donde Donde se pone Lo malo que no se puede poner O yo no lo pude poner En lo que es En la mano Que sería lo correcto Sino que aquí En su antebrazo Que es donde lo pongo Y como pueden ver Trae lo que es El fusil De Bueno También estaba con Bumblebee Pero trae el fusil O el cañón De Este Clifjumper Lo cual el color Me gusta Me gusta el color verde Es como un color Más táctico Más realista En lo que se refiere A un cañón Parece de la De la armada O del Army Así que está Súper chévere Y como pueden ver El cuerpo De Bumblebee Pues previamente Es el de Cliffjumper De eso no Hay duda Es Cliffjumper Lo único que cambiaron Fue la cabeza El cual Le dieron La cabeza De Bumblebee Pero está bien Me gusta Lo que es Los colores Los ojos Celestitos Con un color Metálico La cara Un color Metálico De lo que es Plateado Está muy bonito Muy bonito Los colores Y refleja Muy bien En la luz Así que Estas son las figuras Que tenemos Las cuales Están súper chéveres Y ahorita Vamos a hacer La comparación De las figuras Para que puedan ver La diferencia Entre estas Y sus originales Bueno aquí tenemos A Fandry Creo que se dice Oh no Fandry Fangry Fangry se llama Fandry Como sea que se llame Fangry Aquí dice Vean que no lo estoy Mimiendo Fangry Ahí está Cuando yo comencé Ahorita este video Al principio Yo me había confundido Ya que No había visto bien La figura No la había sacado Y no la había comparado Bien con My Wife Sino que lo único Que vi fue en las salas Y dije Oh se parece a My Wife Y puede ser que sea Un O es Un repintado de My Wife Pero realmente Yo estaba totalmente equivocado Aparte le vi la cabeza Y pensé que era Pero no Fandry Es un propio personaje El cual Creo que la última figura Salió en el 2017 El cual se transformaba En otra cosa No era lo que se transformaba Ahorita Que es como un tipo de lobo O tipo de Gárgola Algo así diría yo Porque pues es un lobo Con alas Pero Esta figura Ya había salido Y creo que en Ebay La están vendiendo Por 45 dólares No sé Pero es The Titus Return Prácticamente Es de la línea De Titus Return Y este es un Headmaster Así que había salido Creo que en un reissue No estoy seguro En qué año salió O si es prácticamente original Pero vi también Un video acerca De esta figura Fandry El cual es prácticamente Es un retooling Que le llaman Sino que lo vuelven A sacar la figura Le hacen unos cambios Le cambian los pins Para que sea más moderno Y le ponen Nuevos colores Y todo eso Prácticamente pueden comparar Ahí que realmente No es la misma figura Como yo dije al principio Así que me van a disculpar Me confundí Me equivoqué Pero ahorita ya estoy Rectificando Ese error Que hice al principio Y como pueden ver Es una figura Totalmente Diferente A la de Mindwipe Los dos son Decepticons Eso sí Y realmente Los dos se transforman En un tipo de Bestia Pero cada uno Es diferente Ya que este es un vampiro Y este es como un tipo De lobo O de gárgola Diría yo Como pueden ver Ahí la cabeza Es totalmente diferente La transformación Ahorita lo voy a hacer Y pues no sé Creo que va a ser Algo similar Pero va a ser Completamente diferente A lo que se refiere A esta figura Lo único malo De mi figura Como les digo Es prácticamente Esto de acá Que es muy flojito Entonces tiende a A caerse Pero en comparación A lo que es la línea De War for Cybertron Y todo eso Esta figura Pues es un deluxe Eso es más grande Digamos Por lo mismo Que es un Title Return O una figura De Headmaster Entonces tiende a ser Más grande De lo que es Un deluxe Por ejemplo Comparación de Black Orangia Como pueden ver A ver acá Es como mucho más Mucho más grande O sea Esta Esta figura No cae En lo que ya Yo comenzó a hacer Hasbro De tener las figuras En De cierta forma En de cierta línea Combinando Sus tamaños Así que esto ya Es otro tipo de línea Pero de ahí el resto Pues son prácticamente Las mismas Pero ahí pueden ver La figura Como pueden ver Está muy chévere En lo que se refiere A los colores Muy bonitos Y es a los colores Prácticamente Parecidos A lo que tenía El original Vi videos del original Y es prácticamente Muy parecidos Ahora el diseño De la cabeza Creo que si Ha cambiado un poco Pero el cual Se mira muy chévere Que es como un tipo De lobo Como pueden ver ahí Yo diría que es como Un estilo de gárgola Que es lo que quisieron Hacer con esta figura Pero ahí Lo malo del piecito Que me quedó flojo Tengo que ver Cómo es que se puede Hacer que Que sea un poco Mito más Un poco más Más duro Y como pueden ver Pues prácticamente Las cabezas son Totalmente diferentes De los diseños Y la figura en sí Es totalmente diferente A Mindwine Pero es lo más parecido Que tengo No tengo el original De Fangry O de Fangry Así que esto Es lo más parecido Que tengo Para que puedan ver La comparación De tamaño Con otro Headmaster Otro Tiger Así que Vamos a hacer Las transformaciones También Y ahorita lo van a ver En su forma De bestia A ver que tal Compara Bueno ya tenemos Aquí a Fangry En su forma De bestia Y prácticamente Su forma De transformado Ya como pueden ver Vamos a verlo En detalle Primero antes de ver Los detallitos Que trae esta Figura Y como pueden ver Ahí es prácticamente Un lobo con alas Para mí es un tipo De gárgola No sé que Tipo de bestia O animal Podría ser Es la interpretación De cada quien Como pueden ver Ahí las manos Tienen un poquito De como diseño Muy bonito El color Lo que es la cabeza Está chévere El color Como les digo Como el tiempo De Halloween El tiempo De las brujas En los colores Algo muy interesante Que yo no sabía Que después aprendí Es que Estas letras de acá Tienen un significado El cual quiere decir Speed Strength And intelligence So prácticamente Speed Es velocidad Strength Es fuerza Y intelligence Es inteligencia So el muchacho Es muy modesto Y se puso Velocidad Fuerza E inteligencia Así que Es lo que quiere decir Ahí So Es una figura Muy bonita En lo que se refiere A los colores El diseño Es un poco raro No es el típico Común Transformers De lo que se refiere A un automóvil O incluso De Beast Wars No es el típico Animal Pues ya sea Una cheetah O un gorila O un araño O lo que sea No No es lo típico Es más que todo Como en esto De Headmasters Titans Return Que tienen unas figuras Un poco medio raras Así como Mindwipe Que está ahí atrás Pero la transformación Les voy a decir Que es un poco No es complicada Pero Esta parte de acá Si me dio un poquito De problema Al transformarlo Ya que no se puede No se queda No se queda bien O sea Eso es lo malo De esta figura El plástico También como pueden ver Es un plástico Muy barato A comparación Del resto del cuerpo Es un plástico Mal hecho Prácticamente Y no se puede quedar Por lo menos En mi figura No se queda Muy bien En lo que se refiere A las piernas Una queda Como salida De onda No quedan bien De esta forma Es como queda Prácticamente Pero si lo pongo así No se puede parar Entonces Tendría que ajustarlo bien De una forma Para que tenga De esta forma Que se para Un pie al frente Y el otro atrás Y así queda Prácticamente Como pueden ver ahí Y la cola Y esto de acá Que siempre se mueve Es una figura Que realmente Al transformarlo Tiene Cuesta Porque se mueve mucho No es tan Tan firme El plástico Esta parte De acá Cada rato Se me despega Y como pueden ver Ahí está Lo trato de pegar Y se me despega De otro lado Y como pueden ver Estoy teniendo Problema con ello Pero en fin Si Es una figura Que mucha gente Pues debido a Que es una figura Que ha sido Rediseñada Y tiene un mejor Y tiene un mejor aspecto Que la original Pues mucha gente Le gusta En lo personal Es una figura Que vino extra En lo que vino En las cuatro figuras Que vienen en ese paquete Pero está bien Si las venden Individualmente Yo creo que esta figura Algunas personas Van a estar interesadas Así que Quien sabe Bueno En fin En comparación a Mind White Como pueden ver Acá está Mind White Que es otro tipo Es otro de Escepticon también Y como pueden ver Es otro estilo De bestia Que se transforma Un poquito De Headmaster Y también Es un Titan's Return Headmaster Es prácticamente De la misma línea Ahí pueden verlo Si están interesados En ver esta figura Hice un review De esta figura Lo pueden ver En los videos Ahora La transformación Esta quizás Voy a hacer un video De como se transforma Esta figura Pero realmente Es bien simple Así que Si la llegan a conseguir No creo que Van a tener problema En transformar Así que bueno Así que vamos a mover Con las siguientes figuras En su forma alterna Así que vamos Aquí tenemos a Black Rania Como pueden ver En sus dos formas Prácticamente Tenemos la figura De Kingdom Y tenemos acá La figura Que viene en este paquete El cual pues Prácticamente A pesar De que el Headscarf Lo que es La máscara Que trae Es la nueva Prácticamente Totalmente Nuevo diseño Que tiene Se mira muy bien Realmente le luce Muy bien Creo que Cuando salió Por primera vez Creo que tenía La máscara puesta En lo que se refiere A Beast Wars Pero después parece Que se la quitaron Si estoy equivocado Por favor Corrígeme En los reviews En los comentarios A veces Veo reviews También Para tratar de agarrar Un poco más de información De estas figuras Pero a veces No se puede encontrar Ya que son Por primera vez Prácticamente Que se miran Estos diferentes tipos De cambios Que hacen Por ejemplo El de Black Rania Por ejemplo Esto creo que No había salido En otra figura De Black Rania Lo que se refiere A la máscara Que trae Así que es algo Que es nuevo En comparación A otras figuras Que ya habían tenido La máscara Anteriormente Y como pueden ver Es prácticamente El mismo diseño El mismo Forma Prácticamente Todo es lo mismo Lo más Lo que cambia Es los colores Los cuales son Unos colores Mucho más llamativos Como pueden ver Ahí el azul metálico Como brilla Con la luz Está súper chévere Color púrpura O morado Y también Pues lo que es La cabeza O la máscara La cual le hace Resaltar más Se mira más Diría que más Amenazadora En lo que se refiere A su forma de verse Y también pues Obviamente El pecho Ha sido completamente Diferente color Como pueden ver La insignia también De los Predacons Ahora la tienen Lo que es Prácticamente En la parte de abajo En comparación De esa que lo tenía En el pecho También La cabeza Tiene unos cuantos Cambios Pero de ahí El resto Es prácticamente Lo mismo Pero sí Definitivamente Los colores Están mucho más Llamativos A comparación De lo que es Los colores Que trae La Black Arachnia Original De Kingdom Así que Ahí están Las dos figuras Y ahorita Vamos a Ver la forma En cómo se verán Ya transformadas Bueno aquí tenemos A Black Arachnia Ya en su forma De araña De viuda negra Prácticamente Ya transformada Y como pueden ver Vamos a verla Con detalle Los colores Me encanta El color Como es el metálico Azul con el negro Se mezcla Dándole una forma Mucho más realista De cómo son Usualmente Estos insectos O arácnidos Mejor dicho No hay insectos Es un arácnido Donde A veces Hay ese tipo De combinaciones De colores En lo que es El metálico Con azul Con negro Como pueden ver ahí Ahora esta pieza De acá Es prácticamente La transformación En lo mismo Que la anterior Así como esta de acá Lo único que mi pieza No sé Mi figura Vino un poquito Como más flojita Por decirlo así Entonces yo la trato De poner Y como pueden ver Se me O sea Se me pierde la forma Entonces trato De mantenerlo La más forma Sin tanto De mover tanto Para que quede bien Y no solo En lo que es En la parte Esta de acá Sino que también En esta de acá En las patas Como pueden ver El brillo ahí Que tiene con la luz Está muy chévere Realmente Que los colores Me gustan De esta figura Y como pueden ver Ahí Se puede parar Igual Lo que es Las armas No la arma De ella Y es igual De la misma forma Solo que esta vez En vez de ser Este color De acá Es este color Pero como pueden ver Es prácticamente El mismo La parte de abajo Es la misma Nomás Lo único que cambia Es el color Ahí pueden ver Las dos Diferentes En comparación A Black Arachnia Pues Es un poco más simple Es más parecido A lo que sería Una viuda negra La cual Pues prácticamente Solo es negro Y tiene sus manchas rojas Y también De cómo sale En Peace Wars Y en la última De Kingdom War for Cybertron Prácticamente Es el color Que usan De la figura Pero este de acá Me gusta Realmente La hubieran hecho Como de Shadow Class O otro tipo De Otro tipo De Personaje Ya que es un color Muy único Así que bueno Rapidito Ahí la comparación Entre estas dos figuras Así que vamos Con la siguiente Bueno ya tenemos acá Las dos figuras Para poder compararlas La cual Vamos a quitar Aquí lo que es Pregnamente Esto para poderlo Comparar bien Sus armas De esa forma Podemos verlo bien En detalle A Optimus Primal Y Nemesis Primal El cual Pues son dos figuras Que realmente En lo que se refiere A Transforming The Beast Wars A Nemesis Primal Es el que más me gusta Ya debido a los colores Realmente resalta Mucho que mejor Obviamente Pues es un personaje Completamente diferente Pero De todas formas No deja de ser Una figura Muy interesante Y muy chévere De tener Así como pueden ver Ahí estoy tratando De ponerlo bien Ahí están los dos Como pueden ver Si Definitivamente Tiene más personaje Nemesis Primal Como pueden ver ahí Sus colores Lo hacen resaltar Mucho más A comparación De Optimus A Primal Ahí está Lo que es Las dos figuras Como pueden ver ahí Están muy chéveres De verdad que sí Ahí están Ahí están las dos figuras Aquí Una comparación Rapidita Para que puedan ver Que es prácticamente Si hay alguna diferencia Pues la única diferencia Es el casco Eso es todo Y los colores De ahí el resto Es el mismo diseño Todo es lo mismo Así que vamos a comparar Las siguientes figuras Bueno acá tenemos A Nemesis Primal Y como pueden ver Es una figura Que resalta Mucho más Debido a sus colores Es prácticamente La razón Que agarré Este paquete Una de las razones Que agarré Este paquete Black Karina Sería la segunda razón Pero esta Era la razón Número uno Para agarrar Este paquete Ya que Nemesis Primal Para mí En lo personal Me gusta muchísimo Los colores Que le han dado Se mira realmente Muy original El color morado Con los ojos rojos Y prácticamente El color Aquamarina Sería No sé Que color Sería este verde Algunas personas Le llaman Bueno en inglés Le llaman Teal Color O este Como Aquamarina Verde marina No sé Pero un color Muy resaltante Verde metálico Algo así Bueno Este So ya Prácticamente Esta figura Es la que Es la que más Me gusta De todo Este Cuatro figuras Que vienen En este paquete Y como pueden ver La razón Es pues Prácticamente Sus colores Su diseño No solo Por el diseño Que es Lo mismo Pero Lo que es La cabeza Pues cambia En lo que es De Optimus Primal A comparación Perdón De Nemesis Primal A comparación De Optimus Primal Y como pueden ver Acá El Rey Chango Como le llaman O el Rey Gorila Como le llaman Algunos Prácticamente Simple No tiene mucho Ahora Esta parte De acá No me gusta Usualmente Veo que Tienen las Cañones De fuera Pero En lo personal No me gusta No me gusta Sino Que me gusta Transformarlo Completamente Como un tipo De gorila De esa forma Se mira Completo Y en lo que Es las armas Acá tenemos Lo que es Su arma La cual Es prácticamente Son de un color Rojo Con un color Gris Oscuro Metálico A comparación De esta Que es solo Un plateado Y un azul Pues Es Nemesis Primal Entonces Tienen que Tener ahora Ahora He visto Que los ponen Así En esta figura En lo personal No me gusta Ponerle las Armas De esa forma Pero Por si Ustedes La quieren Guardar Y no sé Si en el Video anterior Lo había Hecho Yo creo Que no Pero había Visto Que hacen Esto También Entonces Se mira Bien Así Lo pueden Poner Así Y ahí Pueden Guardar Lo que Es Sus Machetes Sus Katanas O Sus Espadas Ahí La pueden Guardar So Si Es una Figura Que realmente Para mi Es la Que vale La pena Si la Pueden Conseguir Separada Sin tener Que Comprar Todo El paquete Y estoy Seguro Que quizás Más De alguna Persona Lo va A querer Vender En IVE Separados Así Que Si ustedes La pueden Conseguir Si la Quieren Conseguir Una Personal Es Una Figura Que Vale La Pena No Solo La Ingeniería Ya Hecha Optimus Primal El cual Está Muy bien Hecha En Kingdom Sino Que También Los colores Como les dije Anteriormente Y Lo que Es la Cabeza De Nemesis Primal El Diferente Tipo De Casco Con La Máscara Está Super Chévere Así Que Esta Vale La Pena Bueno Y aquí Tenemos Al Famoso Bumblebee Que Tiene Más Figuras Que No Se Quien Realmente Es Increíble El Número De Figuras Que Este Personaje Tiene Y Si No Son Copias De Cliff Jumper Son Realmente Originales Como Este De Acá Que Ya Es Lo Que Es Original De Bumblebee Y Ahora Con La Nueva Figura Que Tenemos De Bumblebee Orígenes Entonces Como Que Otra Figura Más Otro Diseño Más A La Línea De Lo Que Es O Todo Lo Que Es El Personaje De Bumblebee Y Como Pueden Ver Si No Se Han Dado Cuenta Cual Es Cual Este Es El Que Viene En El Paquete El Cual El Diseño O Prácticamente La Transformación Es La Misma De Cliff Jumper Lo Único Que Cambiaron Fue El Color Lastimosamente No Tengo Cliff Jumper Conmigo Pero Lo Único Que Como Pueden Ver Llamo Más El Color De Este A Comparación De Este De Acá Y Este Es El Volkswagen Es Netflix Así Que Ahí Pueden Ver Y Pues Como Últimamente Agarramos Ay Se Me Cayó Bombi Como Últimamente Agarramos Vamos a Poner Esto Acá Este De Acá El De Bumblebee Orígenes Como Pueden Ver Ahí Pues Totalmente Diferente La Cabeza A Son Del Mismo Tamaño Lo Cual Está Bien Ya Que Este Eso Mantiene Lo Que Es La Línea De War For Cybertron Y También Ahora Quizás Con Esta Nueva Línea De Buzz Worthy Que Van A Mantener Lo Que Es El Tamaño De Las Figuras O Eso está Bien Porque Se Miran Bien Cuando Son Figuras De Un Mismo Nombre Y Tienen El Tamaño Y En Comparación Otras Figuras Como Por Ejemplo Aquí Tenemos Primal El Cual Como Pueden Ver Es Boyer Class Y Comparación De The Lux Class Para Mi Está Bien Así Que Ahí Pueden Ver Lo Que Es Bobbi Con El Cuerpo De Cliff Jumper Y La Cabeza De Bobbi So Ahí Está Para Comparación Oh Y Algo Que Se Me Había Mencionado Olvidado Mencionar A veces Tan Tan Aragán Que Ni Siquiera Cambia Las Instrucciones A veces Y Como Pueden Ver Metieron Ahí A Bobbi Pero Incluso Con Las Instrucciones De Cliff Jumper Porque Es La Cabeza De Cliff Jumper Y Cuando Hacen La Transformación Y Todo Esto Parece Un Paquín De Tan Grande Que Es Incluso El Diseño Como Pueden Ver Ahí Es La Cabeza De Cliff Jumper Son Tan Araganes Que Ni Siquiera Cambiaron Eso La Cabeza En El Dibujo De Esto Sino Que Dijeron Vamos Usar El Mismo Instrucciones De Transformación De Cliff Jumper Así Que Ahí Está Hasbro Hasbro Todo Lo Que En Este Paquete Préneamente Este Es Bumblebee El Cual Pues Como Pueden Ver Es Préneamente Cliff Jumper Es El Vehículo Es Cliff Jumper No Es Bumblebee Pero Bueno Le Cambiaron La Cabeza Y Ya Lo Hicieron Bumblebee Así Que Aquí Está La Comparación De Esta Figura Y Pues Aquí Tiene Su Arma La Cual Está Muy Bonita Un Completamente Cliff Jumper No O sea No Le Voy A Mentir Es Es Eso Es 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 Lo Que Es Así Que Que Les Puedo Decir Es Una Forma De Hasbro De Decir Aquí Está Esta Figura De Bumblebee Tenemos Estos Cuerpos De Cliff Jumper Extra Nomás Le Ponemos La Cabeza Y Ya Es Bumblebee Así Que Le Pintamos El Color Amarillo Típico De La Figura Y Ya Está Así Que Bueno Comparación Aquí Pueden Ver Ahí Con Bumblebee De Netflix El Cual Pues Tiene El Diseño Original De Lo Que Es Prácticamente El Volkswagen Escarabajo Bocho Como Ustedes Le Llamen En Sus Países Es Prácticamente Pues Lo Mismo El Tamaño Forma Transformación Es Prácticamente Similar Lo Único Que Igual Esta Es Mi Figura Favorita Ahora De Bumblebee Es La Número Uno Para Mí Ya Que Es Recuerdos De Esa Primera Imagen Que Vi De Los Transformers Así Que Como Pueden Ver Ahí Es Prácticamente El Tamaño Muy Similar En Tamaño Lo Cual Está Bien La Transformación Es Casi Similar Eso Es Muy Fácil Si Pueden Transformar Claves No Se Les Va Ser Complicado Transformar Esto ¿Qué Es Una Araña Black Arachnia Tu Hijitos Y Si Me Tengo Que Hacer Mis Videos Ahora En La Cochera Así Que Por Eso Estamos Acá Pero Bueno En Fin Creo Que La Andan Buscando Vamos Poner Ahí Para Que Lo Asuste Ok Chévere Bueno Esta La Revisión De Estas Figuras De Bumblebee Prácticamente Como Pueden Ver Ahí Así Que Espero Que Bueno Si La Logran Conseguir Si La Pueden Conseguir De Seguro Lo Van A Vender Separado También Así Que Suerte Si La Pueden Encontrar Y Vamos Vamos A ver Ya Un Último Pensamiento Y Terminamos Esta Revisión Bueno Amigos Y Amigos Y Con Esto Terminamos El Reseño The Worst Collide De Primal Bumblebee Con El Cuerpo De Cliff Jumper No Se Como Sería La Combinación Jumper B No Se Pero Bueno Tiene Más 90% Del Cuerpo Es Clif Jumper Y Solo La Cabeza Es De Bumblebee Así Que Le Gana En Ese Respecto Black Arachnia En Sus Diferente Tipo De Color Y También Tenemos A Fangry O Fandry Como También Se Se Puede 8485 Dores Más Impuestos Acá En Estados Unidos Y Es De La Línea De Buzz Worthy La Cual Es Una Línea Exclusiva De Las Tiendas De Target En Estados Unidos Así Que No Se Cuánto Se Vaya Tardar En Llegar En Latinoamérica Me Imagino Que Algunas Personas Que Están Acá En Estados Unidos Lo Pueden Allá O Lo Pueden Conseguir Por Un Exclusivo De Las Tiendas De Target De La Línea De Buzz Worthy Es Exclusivo De Las Tiendas De Target En Estados Unidos Así Que Bueno Suerte Si les Gusta Alguna De Estas Figuras Y Realmente Las Quieren Coleccionar De Por Si Todas Son Originales No Hay Ninguna Que Es Algo Igual Como A veces Sacan Sino Que Todas Están Originales En Lo Y Las Vamos A A A A Toda La Colección Que Tengo Acá Esperando Pero Este Ya Está Fuera De Las Reseñas Así Que Hay Otras Figuras Que Tengo Que Hacer Mucha Más Reseñas Así Que Muchísimas Gracias No Se Olviden Suscribirse Por favor Compartan Los Videos De De Tengo Tengo De Bes Suk Tengo Tengo Tengo